Hacemos una pausa en la información deportiva y nos vamos a la Cancillería. ...en el universo que se equilibren bajo unos valores para el bien común, para el desarrollo compartido. Y esa relación que hemos establecido desde América Latina y Caribeña con la República Popular China, tiene esas características. No se trata de una relación asimétrica, de una relación que pretenda devorar los recursos naturales de América Latina. A eso ya estamos acostumbrados. No es una relación que quiere imponer el unilateralismo, el pensamiento único, que quiere intervenir o condicionar los proyectos de desarrollo de América Latina y el Caribe, sino por el contrario, que respeta nuestras soberanías y más bien quiere incorporarse y presentar sus proyectos para que sean a su vez analizados por los países soberanamente para ubicarlos dentro de sus planes de desarrollo si a bien tuviesen hacerlo. Se diferencia mucho de otros tipos de relación que tenemos desde América Latina, por ejemplo, con el polo de poder del norte de este continente, los Estados Unidos de América, mucho más en estos momentos, de vuelta a lo peor del imperialismo, del unilateralismo y a la peor expresión de arrogancia, supremacía y racismo, como hemos escuchado en los últimos días. De manera que contentos y le agradecemos al pueblo de Chile por su acogida, las comunidades que hemos visitado, tenemos eventos todavía pendientes, y al gobierno también de la presidenta Michelle Bachelet por la organización y la hospitalidad en este sentido. Queremos comentar una decisión que tomó hoy el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. Es lamentable que la Unión Europea se ponga a la cola del imperialismo estadounidense. Es lamentable que la Unión Europea haya emitido una serie de medidas restrictivas contra ciudadanos venezolanos, ciudadanas, funcionarios, funcionarias, pero además presidentes de los poderes públicos. Es decir, contra Venezuela, contra su institucionalidad democrática, legítima, y además las motivaciones que ha utilizado la Unión Europea para semejante violación del derecho internacional en sus principios más elementales, es la motivación que utiliza el Departamento de Estados de los Estados Unidos. Si ustedes se toman la molestia de revisar el documento aprobado hoy por la Unión Europea, y las razones por las cuales determinan estas medidas restrictivas, y en cada uno de los casos la argumentación la ha ofrecido el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es triste que la Unión Europea, y más en este momento, con las características del gobierno de los Estados Unidos, se ponga entonces al servicio, se subordine, subordine su política exterior hacia América Latina, que siempre ha sido directa, sin intermediarios, sin contaminación, porque hay nexos históricos que nos unen, pero se subordine a la política imperialista, supremacista y racista de los Estados Unidos de América. Es una conducta errática, es lamentable, y Venezuela hace un llamado a la Unión Europea para que reflexione, para que rectifique, porque nuestra independencia es sagrada, porque nuestras instituciones son legítimas, y no aceptamos ninguna perturbación extranacional a nuestro vivir y convivir político en Venezuela. Ellos dicen que, alegan que es para promover el diálogo, vaya manera de promover el diálogo. Eso es un pretexto que han utilizado. Evidentemente, se trata más bien de atacar a la revolución bolivariana, de atacar las instituciones democráticas venezolanas, tal como lo anunciara Thomas Shannon, subsecretario de Estado del Departamento de Estado, una vez más en su visita de hace unos pocos días a Madrid, ellos le instruyeron, él dijo que habían coordinado, pero sabemos nosotros cómo funciona el Departamento de Estado, a la Unión Europea un paquete de sanciones contra Venezuela. Triste, pero real. Nosotros seguimos adelante con mucha voluntad, no sólo en el proceso político de diálogo, que llama tanto la atención en el mundo, sino también en el proceso de todos los días de Venezuela, en todos los ámbitos y dimensiones de la sociedad. Quería comentar eso. Y bueno, y dar opción a algunas preguntas de los comunicadores y comunicadoras aquí presentes. Entiendo que hay algún tipo de orden. Inicia el ciclo de preguntas. Daniel Song, de CCTV, de China. La siguiente pregunta la tiene la compañera de la tercera, Paula Serra. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta va sobre las reuniones celebradas hoy. Me gustaría saber qué rol quiere y puede adoptar Venezuela en estas nuevas relaciones con China y los proyectos que se han mencionado anteriormente. Sí, muchas gracias. Fíjate, Venezuela y la República Popular China mantienen una relación bastante dinámica. Es quizá nuestro socio, y más que socio, nuestro hermano en el mundo, con quien tenemos mayor intercambio y en mayor cantidad de áreas. Desde el año 2004, ya el comandante Hugo Chávez señalaba que el eje del mundo se desplazaba hacia Beijing. Era indiscutible la posición que iba a asumir la República Popular China en un futuro. Y comenzamos a trabajar en conjunto con métodos de financiamiento muy innovadores. A partir también de los recursos energéticos de Venezuela y de manera simétrica fuimos estableciendo procesos de financiamiento con pagos y garantías aseguradas y fuimos incursionando con inversiones chinas también en distintos ámbitos de la economía venezolana. Pero más allá de eso, ha sido una relación que en el año 2014, una visita que hizo el presidente Xi Jinping a Caracas, fue elevada a una alianza estratégica integral. Y en realidad se aceleraron, se multiplicaron los proyectos. Son casi 500 proyectos que hemos firmado en las 14 comisiones intergubernamentales. Este año debemos hacer, no son 15, vamos hacia la decimosexta de este año. Y además en ámbitos que el venezolano, la venezolana de a pie siente, como son las telecomunicaciones, como es la vivienda, como es la infraestructura. Y de verdad es una relación que los venezolanos y venezolanas como pueblo reconocen, sienten, quieren proteger. Y nosotros le agradecemos mucho a la República Popular China por el respeto hacia Venezuela, hacia su soberanía. Recordamos épocas en las cuales estábamos planificando nuestro plan de la patria, los insumos para el plan de la patria que el comandante Hugo Chávez nos pidió en el año 2012. Y China lo que hacía más bien era evaluar para ver cómo se incorporaba en lo que Venezuela y los venezolanos estaban proponiendo para su futuro. De manera que es una relación armoniosa, de desarrollo compartido, ganancia compartida, y que también se traslada a lo cultural. Tenemos intercambios, hemos inaugurado en Venezuela centros culturales chinos, centros culturales Confucio, donde hay profesores de la lengua, de la cultura china. También hay venezolanos estudiando en la República Popular China. Hay intercambio incluso entre la formación de nuestras fuerzas armadas. De manera que es integral, por eso es una alianza estratégica integral. destaca mucho los métodos de financiamiento. Y ojalá que el ejemplo humilde de esta relación entre China y Venezuela sirva como referencia para algunos de los países miembros de la CELAC o para la CELAC como región y como conjunto para emprender lo que hoy hemos acordado con un plan de acción bastante completo, con unas áreas bien definidas de la cooperación biregional y que podemos de verdad generar de esa relación con China un gran proceso de desarrollo compartido en nuestra región. Gracias. La siguiente pregunta la realiza Alicia Tagle de El Mercurio. Muchas gracias. Canciller, sobre el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, quería saber en este momento cuáles son las expectativas del gobierno venezolano y si bien que están aún las condiciones y la disposición de ambas partes a transar en las demandas. Nosotros tenemos que agradecer en primer lugar al gobierno de la República Dominicana, su presidente Danilo Medina quien personalmente se ha involucrado en el acercamiento entre las partes en Venezuela a su canciller Miguel Vargas y déjenme decirles que esta iniciativa surgió el 4 de agosto el presidente Maduro nos asignó esta responsabilidad en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Eso fue un jueves si no me equivoco. El lunes siguiente estábamos viajando a la República Dominicana con una propuesta del presidente Nicolás Maduro y nos reunimos con el canciller, nos reunimos con el presidente y precisamente a partir de allí hubo comunicación con la oposición y es que se organiza este proceso de diálogo que tenemos que agradecerle al presidente, expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su entrega, su dedicación. Decenas de viajes ha hecho en los últimos años desde Madrid hasta Caracas, desde Madrid hasta República Dominicana, hasta Santo Domingo para ayudar desinteresadamente en este proceso en este proceso de acercamiento político, de diálogo político en Venezuela. Hace pocos días, la semana pasada, el jueves, había una reunión planteada, convocada, el presidente Zapatero estaba en República Dominicana, el presidente Medina tenía la agenda dispuesta para dedicarse por entero a esa reunión, estaban algunos cancilleres acompañantes, el de Nicaragua, el de Bolivia, y la oposición venezolana decidió no acudir alegando cualquier tipo de pretexto. Hoy la Unión Europea, bajo el supuesto alegato de querer favorecer el diálogo, ataca al Estado venezolano en su conjunto. Y bueno, como ustedes saben, hay agresiones, ataques y enemigos del diálogo por todas partes. Siempre está en evaluación. Ojalá nosotros podamos lograr el acuerdo político en Venezuela. Pero lo más importante es que se respete la soberanía venezolana. Parece el mundo al revés, que quienes pretendan facilitar el diálogo se reúnan, reciban instrucciones para dañar el diálogo al mismo tiempo. De manera que el presidente Nicolás Maduro evaluará la continuidad del diálogo y le agradecemos, hemos de decirlo aquí en Chile, al canciller Heraldo Muñoz, al canciller de México también, Luis Videgaray, como le agradecemos al canciller de Nicaragua, Denis Moncada, al canciller de Bolivia, también Fernando Guanacuni, al canciller de San Vicente y las Granadinas. Ha sido un inmenso esfuerzo, creo que de inmensa importancia para el diálogo político en América Latina y cómo América Latina debe abordar sus situaciones y no llevarlas a foros extrarregionales y bueno, seguiremos evaluando el proceso de diálogo y de acercamiento y esperando señales también de la contraparte para seguir dialogando o no. Dependerá de muchos factores, no sólo de la voluntad del presidente Maduro que ha hecho más de 400 llamados públicos, creo que serán miles privados, es bueno que ustedes sepan que la oposición y el gobierno venezolano no se reúnen sólo en Santo Domingo ante las cámaras, se reúnen permanentemente, a veces dos, tres veces por semana antes de acudir a estas reuniones y antes de que existiera este proceso de diálogo lo hacían también permanentemente, de manera que vamos a evaluar, esa es la respuesta, muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza la compañera Lucía Newman de Al Yacira. Gracias, señor presidente. ¿Cómo es de conocimiento? Sí, como es de conocimiento público, mañana el exalcalde Antonio Ledesma que está allá en el país, en Chile, se reunirá y se dirigirá a los cancilleres del grupo de Lima que se van a reunir aquí también, son sus pares, el tema de Venezuela ya se ha hecho público también, será uno de los temas principales, quisiera saber cuál es su opinión sobre estas dos cosas. opinar sobre un prófugo de la justicia que se escapó, que estuvo vinculado a intentonas golpistas, sería perder el tiempo. Lástima que algunos le den veracidad y atención a estos personajes que han dañado mucho los últimos años los procesos de acercamiento y de aproximación política en Venezuela, pero lo importante, déjame decirte, cuando el presidente Maduro, y qué bueno que les hice la referencia a ese viaje que hicimos a Dominicana en agosto, porque la primera intención que se mantiene del presidente Nicolás Maduro era que se reunieran, así como hoy estábamos reunidos los cancilleres de la CELAC, que se reunieran los jefes de Estado para hablar de Venezuela, sí, para hablar de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno y el alto mando político de la revolución bolivariana están dispuestos a hablar, a dialogar, a explicar si fuera necesaria la verdad de Venezuela en todos los foros y en todos los terrenos. Si alguien en América Latina y el Caribe, más allá de querer atacar a Venezuela, de querer asediar a Venezuela, tuviera la voluntad real de querer dialogar con el gobierno venezolano, estamos absolutamente abiertos. Inviten al presidente Nicolás Maduro los países que quieren y al presidente Nicolás Maduro estar allí defendiendo la verdad de Venezuela, de su democracia y de sus instituciones. Lo demás podemos decir es irrelevante y además hay algunos países que se reúnen en esa condición además con lamentable, ¿no? Habiendo terminado una cumbre de la CELAC de nuestro sueño latinoamericano desde México hasta la Patagonia, Argentina y Chile. Es lamentable que vengan factores extrarregionales a sumarse a esos grupos es un poco traicionero con el proyecto de unión de nuestra América, pero como le digo, más que llamar a ese grupo de una manera o de otra, sabemos que esos factores extrarregionales no solo viajan y vienen a las reuniones, sino que son dirigidos por los mismos que instruyeron a la Unión Europea sancionar a Venezuela instruyen y subordinan a esos gobiernos para atacar a Venezuela. De manera que para nosotros es irrelevante. Lo que sí quería dejar en claro es que el presidente Maduro, el alto mando político de la revolución y el gobierno estamos dispuestos a defender la verdad de Venezuela, a hablar sobre las circunstancias históricas, políticas, económicas de Venezuela, los ataques contra Venezuela, la guerra contra su moneda, las intentonas golpistas, el golpe continuado contra los gobiernos del comandante Chávez y ahora el presidente Maduro en cualquier foro, en cualquier momento, simplemente es cuestión de convocarnos, de invitarnos y de asistir. Muchas gracias, Lucía. Cierra el ciclo de preguntas la periodista de Telesur, Paola Dracni. ¿Cómo está, Canciller? Buenas tardes. Quería volver un poco a profundizar en el tema de la CELAC junto a China, justamente en el impacto político de este acuerdo comercial que en el plan de acción promete grandes avances también en el desarrollo tecnológico para la región. El impacto político en cuanto a lo que usted decía de respetar la soberanía desde los años 60, justamente los bloqueos comerciales han sido una forma de ahogar la soberanía particularmente en nuestra región. ¿Cómo evalúa usted el impacto político que tiene la CELAC con este acuerdo con China? Nosotros lo evaluamos, como te decía al principio, le damos un altísimo valor, pero sabemos que hay otros centros de poder que lo evalúan y que les genera un altísimo pavor porque se trata de una relación que de verdad difiere estructuralmente, radicalmente, de cómo imperios en el pasado han tratado de dominar y de hacerse de los recursos sobre todo naturales, no renovables de nuestra América latina y caribeña. Se trata de un país, un gobierno, una revolución socialista, la República Popular China que quiere paz en este mundo, que no quiere financiar el terrorismo, que no quiere anexionarse países, que no quiere generar guerras, por recursos naturales, sino que por el contrario quiere cooperación, quiere respeto, diálogo político, diálogo cultural, diálogo económico y que además con su iniciativa, que invito a los comunicadores y comunicadoras que la examinen a detalle y que la estudien de la franja y la ruta, que no es solo la conectividad en Euroasia, rememorando la antigua ruta de la seda, sino que se va a extender naturalmente hacia nuestra América. De verdad, estudien, porque nunca antes, ni aquellas propuestas, ustedes recordarán aquellas propuestas de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy y otras propuestas que se hicieron posteriormente algunos gobiernos, el ALCA, la Alianza de Libre Comercio de las Américas, nada tienen que ver con esto. Aquí hay políticas de cooperación, hay políticas sociales complementarias, hay mecanismos para que se desarrollen las fuerzas productivas en los países que se incorporen y esos planes deben ser reconocidos, esos proyectos deben ser reconocidos por los planes nacionales de cada una de las naciones que allí intervienen. Yo diría, para culminar, como dijimos en Beijing hace exactamente un mes, ante la lamentable situación que está viviendo el mundo con, digamos, esta nueva escalada del imperialismo norteamericano, menos mal que el mundo cuenta con la República Popular China, menos mal que la República Popular China está presente, cree en el multilateralismo, reniega del unilateralismo, cree en la paz, cree en América Latina y el Caribe, no quiere imponer sino trabajar con nosotros y eso para nuestro continente, para nuestros pueblos es fundamental, es así como tenemos que construir las relaciones internacionales. Última pregunta la compañera Sofía Tan de Xinhua. Sofía Tan de la agencia de noticias Xinhua, la estatal y principal de China. Señor canciller, quisiera preguntar es que esta mañana como el canciller el chino leyó una carta de felicitación del presidente Xi Jinping y en su carta si había algún contenido que le llamó la atención, por ejemplo, como mencionó, como la franja y la luta y la nueva era entre América Latina y China. ¿Cuál es su opinión en eso y cuál es la forma de Venezuela para sumarse a esta iniciativa de la franja y la luta? Muchas gracias. Gracias. Miren, tenemos que hacer un reconocimiento yo creo que es ya hasta histórico al presidente Xi Jinping por algo en el decimonoveno congreso del partido comunista chino incluso generó doctrina que entra en la constitución de China sobre las particularidades del socialismo chino y en este cambio de época. El presidente Xi Jinping desde un primer momento no es que no lo hayan hecho sus predecesores pero el presidente sí lo ha hecho con aún mayor esmero y dedicación vio en América Latina un socio vio hermanos y además tomó como interlocutor válido a la CELAC que es la organización que finalmente no es sino la sumatoria la interacción virtuosa de todos los mecanismos de integración que existe la CELAC y el presidente Xi Jinping lo vio con mucha claridad. Cuando él estuvo presente en el primer foro CELAC China allá en su país él personalmente quiso ir quiso inaugurarlo quiso verle los ojos a los cancilleres a los representantes de las delegaciones nacionales y posteriormente cuando lanza la iniciativa de la franja y la ruta que ha podido limitarse a la Europa a Asia a África no tomar en cuenta el continente americano no el presidente Xi Jinping cuando hicieron el foro sobre la franja y la ruta en el año 2017 convocaron incluso a presidentes mandatarios de América Latina y el Caribe que estuvieron allí presentes más de 140 países y en cada oportunidad que hemos sido testigos de conversaciones entre el presidente Xi y el presidente Nicolás Maduro se muestra la disposición la voluntad y yo diría que hasta el amor que existe entre las dos regiones que creemos en ambos pueblos hablo del pueblo latinoamericano caribeño y del pueblo de la República Popular China y creo que pasará la historia el presidente Xi Jinping en América Latina y el Caribe como la primera gran potencia mundial que tiene que pasará a ser en pocos años la primera economía en el mundo y que fue respetuoso a la hora de interactuar con América Latina y el querido procurando el desarrollo de sus pueblos y la felicidad de sus pueblos gracias de esta manera concluye la rueda de prensa por su participación y amable atención muchas gracias gracias